Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Y what's up gente, como están, sean bienvenidos a otro video del reto del suscriptor Este nuevo formato que les fascinó y me alegro muchísimo Por eso decidí incluir un par de retos que me dejaron en el video pasado Ya que van con la temática del PvP Sin más demora, vamos a darle El primer reto fue enviado por el IQ Infinito Y consiste en pasar la misión experta 19 o sala del Yanemba Pero con pura habilidad de super golpes ¿Qué tiene que ver esto con PvP? No sé y no me importa Pero vamos a darle Ahora sí, ahora sí vamos a empezar con este reto enviado por el IQ Infinito Como podrán ver, sí se los mostré, ¿no? Sí se los mostré Es que no sé, güey, es que la edición la hago después La hago días después Así que por lo pronto tengo habilidades de puro ráfaga Digo, ráfaga de aquí, puro super golpe Para no hacer trampa Lo único que traigo es el Ultra Instinto Así que No, 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 no es cierto, no traigo el Ultra Instinto Traigo el Super Saiyan Dios, güey Traigo el Super Saiyan Dios que hace puro daño cuerpo a cuerpo O sea, estoy 100% legal, güey 100% legal No hay nada de trampa aquí Ni carga de aquí Traigo, traigo la meditación Así que aquí no hay trampa Aquí no hay trampa Ay, qué pelejo estoy Me equipe una Bueno, no, no es cierto Esta Super Alma me conviene, güey Esta Super Alma me conviene Me conviene y un chingo Me conviene y un chingo Porque Yanemba siempre va a tener el 80% de su Ki Y eso me va a beneficiar de sobremanera Pero neta, neta, de sobremanera A ver, vente por acá, Yanemba Vente pa' acá, cabrón No, 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 güey No pudimos haber perdido No, por favor No, 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 no me digas Que perdimos al fin de inicio, por favor, güey No me digas eso No Muy bien, ahora sí Este es el intento bueno Este es el intento bueno El anterior, no Haz de cuenta que es un intento por reto Así que Así que este cuenta como el primer intento, güey Este cuenta como Es que no mames No duramos ni un minuto, cabrón Ni un pinche minuto Duramos ni nos chingamos Tienen que ser comprensibles, gente O sea, yo sé que ustedes Yo sé que el IQ infinito Va a ser comprensible Y va a decir Al chile sí te hago paro, rascale Al chile, al chile Haz lo que quiera Haz lo que quiera, mamá Yo confío en ti, man Yo confío en ti A vos que sí A vos que sí A vos que sí A ver A ver, a ver, a ver Ahora sí Regenera, regenera, regenera Regenera, regenera Y vamos a transformarnos Tú, 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 tú Tú, 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 tú Уy, por eso odio Bueno, no las odio Pero no me gustan tanto Las habilidades corsa a culpa Como me gustan las de rafa de Kichiga No me gustan tanto Por esto mismo Por esto mismo O sea, estas mamadas No van conmigo, güey Estas pinches mamadas No van conmigo Vente por acá, Yanemba A chingar a su madre Yanemba Bueno, no, no a chingar a su madre Yanemba Pero esta vez sí, güey Esta vez sí A huevo que sí Pum, vale No mames, espérate, espérate, espérate A huevo, a huevo, a huevo No voy a caer, no voy a caer, güey No voy a caer Yo no voy a caer Tú no vas a caer No, pendejo Bueno, este güey sí cayó Este güey sí cayó Ni modo Tóbala No le di No le di Ahora sí Ahora sí Toma No mames A ver, pendejo Quédate en el pinche piso, por favor Quédate en el pinche piso Te quiero ayudar, carnal Te quiero ayudar No mames, qué pendejo Es que no tengo las habilidades que quiero, güey No tengo las que quiero No, espérate Espérate, mano ¿Ah, chingas, Strongs? Es Strongs, ¿no? Güey, traía una pinche chamarra como la de Strongs Y esa ropa no está en el juego, güey Esa ropa no está en el pinche juego Aquí hubo, aquí hubo un bug Aquí hubo un bug Chinga, su madre No, espérate No me deja ver, cabrón No me deja ver A ver, a ver, mano Yo, yo nada más quiero salvarte Yo quiero salvar No tengo mis pinches No tengo habilidades de ráfaga de aquí Sí, es cierto No, mames Mira como que viene mi rescali, güey Mira como va, güey Parece pinche tortuga Esta, esta mamada, güey Esta es una verdadera mamada, eh Verdadera, pero verdadera mamada Ahí está Ahora sí ¿Dónde estás, Yanemba? Vente para acá, que hijo de tu pinche madre Vente para acá A ver, a lo mejor muchos se confunden Porque esto parece evento de raid Y les recuerdo Los eventos de raid No son lo mismo que las misiones expertas En los eventos de raid tienes cápsulas Aquí no tienes cápsulas Por eso no me gustan tanto los retos de misiones expertas Porque aquí no me puedo regenerar Pero con esta super alma Sí puedo Esta super alma Sí me lo permite Voy a esperar a que Yanemba los mate A ver si sí los mata Para que yo pueda Hacerme el pinche de 13-14 Un uno contra uno con Yanemba Bien justito, güey, bien justito Pero a ver si Yanemba sí lo mata, güey Vamos, Yanemba, mátalo No hay huevos, Yanemba No hay huevos, no hay huevos Nada más que lo mates Te vas a enfrentar contra el verdadero cabrón, güey Te vas a enfrentar contra el gran rascalis, pendejo A ver si es cierto que muchos huevos, güey No, espérate Espérate, te falta uno Te falta uno, pendejo No Chingada madre, Yanemba Espérate, pendejo Espérate 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 Haz paro, pendejo Haz paro, pendejo Haz paro, chingada madre Yanemba Tú 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 No mames Espérate, pendejo Que te esperes, chingada madre Espérate, pendejo Espérate, espérate, espérate Espérate Espérate, espérate No mames No Espérate Espérate, por favor Espérate, Yanemba No Esto no era mi plan Esto no era mi plan, pendejo No No, no me mates Ah, güey, no me mataste Gracias, Yanemba Gracias Gracias Gracias, chingada madre ¿Por qué tienes tanta pinche inmunidad, pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué? Neta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Espérate Espérate, por favor Yanemba Yo te quiero mucho, Yanemba Tú eres mi amigo Yo soy tu amigo Fiel Tú Tú Espérate Espérate, por favor Espérate Espérate Tú Tú No, no, no El tú Tú no El tú Tú no Jonathan Jonathan Flores Nos envía este segundo reto El cual la verdad no entendí bien Pero creo que me pidió ganar un combate con uno de tres personajes Yo escogí a Mr. Satan Así que vamos a ver cómo me papean con él Ok, debo admitir Debo admitir Que yo no soy bueno en el PvP No soy bueno como Unit Como David Como Moni Pero sí me gusta jugar PvP Entonces Aquí sí puedo destacar un poquito con Mr. Satan Porque Mr. Satan sí que lo sé usar Bueno, más o menos Más o menos Y mira, me toca contra Gohan de Super Hero O sea, si le gano a este Gohan de Super Hero No solo demostraré que es el peor personaje del juego Sino que Demostraré que Mr. Satan Mira, es que mira lo que hace, güey Es que ese ataque pesado Se hace para atrás, güey O sea, no me vas a poder ganar así, carnal No me vas a poder ganar así Entiéndelo 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 No me vas a poder ganar así Tú, 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 tú Tómala Esa no te la esperabas, ¿verdad? Pinche minamo Ándele, ándele Por grosero Por grosero Por grosero Ah, huevo A poco sí muy grosero A poco sí muy grosero A poco sí muy grosero A poco sí muy grosero, mano A poco sí muy grosero A poco sí muy grosero A poco sí No mames, este cabrón A ver Este cabrón, güey Este cabrón Chingada madre A ver Ahí está, puto, ahí está Ahí está Que caiga, que caiga A huevo que caiga Piedrazo Piedrazo, ay pendejo Pinche grosero, güey Pinche grosero Pinche grosero Pinche grosero Ándale, por grosero Grosero, grosero No, no No, no mames, güey ¿Por qué se fue tan rápido este cabrón? No mames No mames Ándale No mames No Véngase pa' acá Véngase pa' acá No, no, no No puedo confiarme, güey No puedo confiarme Debo aprovechar Lo siento muchísimo No tengo tiempo pa' explicaciones Tengo un universo que arreglar Gracias Y adiós ¡A huevo! ¡Tu, tu, 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 tu! Casi lo mato, güey Casi lo mato al pendejo Casi lo mato No, 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 no No No, Gohan No, Gohan Estuvo muy parejo, chinga Estuvo a punto Estuvo a punto, güey Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali Por último, este reto fue enviado Por Joe7543 El cual me encantó Ya que me hace recrear la épica vez En la que Goku venció a Kid Buu Sin duda, uno de mis momentos del anime favoritos Y un gran, pero neta, gran reto La cuestión es, ¿lo lograré? Este es, de lejos, uno de mis retos favoritos, güey Neta, es de mis retos favoritos Que me han dejado en toda la historia del reto del suscriptor Porque me encanta ese momento Cuando Goku se chinga a Kid Buu Y ahora puedo tratar de replicarlo Tratar, tratar Porque de que lo vaya a replicar es otra cosa, güey No mames A huevo que sí, Cel A huevo que sí No empieces de grosero, Cel No empieces de grosero, chinga No, 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 Cel No empieces de grosero Te tienes que dejar ganar, chinga No ves que te tengo que ganar Es así lo dicta el reto, Cel Yo no lo dije Lo dijo el del reto O sea, si me habían dicho No, tienes que perder con Goku Pues ahí perdía, güey Perdía en buen pedo Pero no puedo perder No puedo perder contra alguien como tú, chinga No puedo, Cel No puedo Ya No te chingando, Cel No te chingando No No te chingando, Cel No te chingando En buena onda, Cel Me estás haciendo enojar, Cel Me voy a poner No, no, espérate No, no es cierto No me enojé, Cel No me enojé No me puse loco No me puse loco Espérate, pendejo No mames, güey Pinche Cel Pinche Cel Güey, tiene una lag Tiene una lag Si tengo que hacer otro intento Lo hago, güey Porque no mames No mames, eh No mames No mames Qué pedo con esa lag, güey Esa Esa pinche lag, güey Qué pedo A ver A ver No tengo el Eso me alegra un chingo No la vas a hacer No la vas a hacer A huevo, a huevo, bendita sea tu lag Bendita sea tu lag Me estás haciendo una partidaza, Cel Me estás haciendo una partidaza Neta, neta A huevo A huevo, sí, a huevo Esa mamada, esa perra mamada Esa perra mamada Esa perra mamada Ni modo, voy a tener que hacerlo, Cel Voy a tener que hacerlo No me dejas de otra No me dejas de otra, Cel A huevo que sí, a huevo que sí Adiós, hasta la vista, Cel No puedes hacerme agarres, culero No puedes No mames, que sí le gano No mames Estuve en nada, güey Estuve en nada, güey Pude aplicar la animación Y con eso me doy por satisfecho, güey No le pude ganar, pero no mames Tremenda jugada que le hice, güey Tremenda jugada que le hice O sea, sí me pasé de verdad, eh Sí me pasé, güey No mames, no mames Esa mamada que es, Cel Esa mamada que es Esa perra puta mamada que es, güey Adiós, Cel Adiós Ya no me da tiempo No me da tiempo No le pude ganar, güey No le pude ganar Pero fue un momentazo, güey Estuve en nada de ganar, güey O sea Yo creo que sí queda para miniatura eso, güey Espero que este video les haya gustado Gente, recuerden que pueden dejar sus retos en Discord O aquí mismo también Yo los estaré leyendo para volver con muchos más retos Sin más, yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima Y nos vemos en el próximo video